Año dos mil ocho, surge en Mexicapa en Zacapuáx, la Puebla. Uno de los sonidos más impresionantes de la Unión Americana. Radicando en la ciudad de Brooklyn, New York. Hoy, allí, Andevi hace presencia. Sonido. Ramático. Oye, carnal, y esto, y el sabor, y a las demás. Sonido dramático. Sonido dramático, un francisco paralacio. Creando los ritmos más bailables, para que tú goces sin parar. Con la música que más te gusta. 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 Yo quisiera ser el rock y te protego. Superman para exhibirte el universo. Si yo se barman, no habré noches de temor. La Baticueva, nuestro nidito de amor. Salsas. Un todo domesticado. Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz De ti yo soy a tu lado Zapateado Zapateado Vamos a bailar Algo que está perro Si, 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 si Música, mi rosa de noches Y rock No me digas que no Vamos contando las alas Sonido dramático El jefe de jefes Te da la bienvenida con la más alta fidelidad auditiva Es momento de buscar y separar La campaña por Apu Esto se va a descontrolar Recordar Sonido dramático Sonido dramático Iniciamos Cinco Cuatro Tres Aquí deseamos buenas noches Dos Uno 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 Dos Tres 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 mug Tres 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 C'mon Vamos a dar inicio, damas y caballeros, las damitas y los caballeros, por supuesto, los invitamos al centro de la pista en esta bonita noche. Damas y caballeros, vamos a bailar con la música, la música que traemos para todos ustedes en esta bonita ocasión. Vamos a bailar, damas y caballeros, así iniciamos esta noche. Así iniciamos. Buenas noches. Con la música sabrosa, así iniciamos. Buenas noches. El primer tema de la noche. Oye, mujer, lo que es provocado de mí. No tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado a un millón. Ni como que sí, no como que llore por ti, yo te amo. Ni como que sí, no como que llore por ti, yo te amo. Gracias por ver el video.